Vamos a empezar las informaciones este lunes, bueno familiares y amigos pues dan sepultura. Las cuatro personas ultimadas en los Alcarrisos por un agente policial. Tenemos allí a Águeda Solano en directo con nosotros para más detalles. Águeda, adelante, buenas tardes. Gracias, ciertamente, entre llantos, dolor y profunda tristeza, hace apenas 10 minutos los familiares de tres mujeres que fueron firmemente asesinadas salieron hacia el cementerio La Priña para dar cristiana sepultura a estas tres víctimas de asesinato junto con una persona más a manos de un agente de la DGZ. Se trata de las víctimas Marianela Rosario Tejeda, de 36 años de edad, India Paola, de 16 años, Indira de la Cruz, de 19, quienes fueron veladas por sus familiares aquí en el distrito municipal de Los Alcarrisos. El otro señor fue velado en otro lugar también por sus familiares. De acuerdo a la Policía Nacional y al Ministerio Público, se están llevando a cabo las investigaciones. Este hombre fue apresado, vale destacar, quien alegó que tiene problemas de depresión tras cometer este terrible hecho, donde también resultó herido un niño de dos años. Nos vemos brevemente, aquí ya el lugar está vacío, pues hace alrededor de 10 minutos, 13, siendo las 12, ahora las 12, 13, se dirigieron hacia el cementerio La Priña. Nosotros ahora vamos a trasladarnos hacia allá y trataremos de volver a conectar con ustedes para mostrarles el panorama ante este trágico y lamentable hecho que ha consternado a todo este municipio. Retorno al estudio.